qué tal lo que es como están gustos saludarlos nuevamente no olvidó en el canal nos ha llegado una pequeña promoción que les quería compartir esta promoción es en esta página no sé si ustedes ya la han visto ya tienen descargada la aplicación o no esta página se llama temo temo es una tienda en línea tipo aliexpress tipo shane la cual venden un chingo de mamaditas ahí bueno también cosas buenas ahorita vamos a ver un poquito qué es lo que venden aquí vale en sí nos están regalando lo que son mil pesos en cupones y aparte la probabilidad de ganarte una una compra gratis ahorita tienen promoción de envíos gratis ahora sí que pueden aprovechar y déjate muestro un poquito lo que viene pero bueno para ganarte la promoción tienes que ser nuevo y tienes que escanear este este código qr para registrarte escanea lo y regístrate vale sólo los que escanean aquí son los que se pueden ganar este este cupón igual te voy a poner el enlace aquí abajo escaneando o con el enlace de abajo vale bueno que este mutemos una tienda en línea como ya te comentaba la cual venden un chingo de pendejadas la cual pues a precios que es hay way funcionan muchas veces para hacer lo que son reventa de pues de cositas así que vamos a ver qué es lo que a nosotros nos gusta la tecnología nos gustan los iphones nos gustan las macs y bueno por ejemplo tienen fundas para el 15 pro max en 134 pesos en 84 pesos a ver este se ve botana vamos a ver la del astronauta la tienen en negro la tienen en morado la tienen en azul 134 pesos y ahorita habían envíos gratis creo ni a día de muertos envío gratis en cada pedido ahora le está muy buena esa promoción 134 pues aparte si te registras con el código que te pase te hacen un descuento o incluso te la regalan haciendo una compra de dos porquerías de éstas no tiene que ser la misma haciendo dos compras te regalan una ahora sí que estos precios que están dando están buenos estos son fundas para iphone vale es esta chida vamos a verlas si te quieres dar una idea más o menos cómo se ve una real aquí ves dale hacia abajo y vas viendo cómo se ven las reales ok ahora yo estaba viendo esto hay de todo pones láser pones impresoras 3d pones calcomanías pones pósters cobijas hasta calzones puedes comprar aquí en esta madre temo vale mira este me gustó la verdad por 540 pesos está chido ese es el modelo grande de 32 pulgadas por 32 pulgadas no pulgadas no yo creo que píxeles van a ser píxeles es una pantalla de píxeles led la cual puedes mandarle imágenes desde tu iphone ahora sí que aquí está la pantalla y vas tú mandándole vamos a ver aquí lo que hace mira vas tú mandando lo que son las imágenes a la pantalla y vas viendo ahí los píxeles está muy chido la verdad por 500 pesos está tan nice puedes hacer tu reloj puedes hacer un chingo de cosas con esto la verdad es que se ven bastante bien pixel screen color form por 500 pesos con envío gratis y ojo como te digo si usas el cupón te puedes llevar un descuento o hasta incluso llevarte la gratis la verdad es que está chida esta si vale la pena puedes dibujarle como pudiste ver así que está para los que tienen tienda para los que tienen su cuarto que quieren poner algún alguna cosa para hacerlo vivo un poquito más pues bueno otra cosa peluches peluches que son pues para regalarle a la novia la amiga la mamá la hermana el hermano pues chécate le pones solamente peluche puedes poner lo que quieras el tonadas pues la palabra peluche en general y hay un chorro de cosas bien chidas este no es original creo yo este es una copia del de caña west vamos a verlo está bien chido así que pues por 180 y con envío gratis está padre no de 26 centímetros ya ves vamos a ver una foto real no se ve mal no sé si se ve bien culero pero bueno ahí tienes que buscar y ver qué es lo que te gusta lo que no te gusta para para agarrar que más mira esas calcetas que se agarra en la manita un chico de porquerillitas encuentras aquí para pasar el rato mira me llama mucho la atención estas estas son como unas fusibles dice aquí pero es para ir haciendo imágenes pixeladas esas margaras las con una plancha y paz ya haces tu figurita de esas madres luego las meten al microondas o no sé qué tanto más y se comprimen y bueno eso está igual bien feo vamos a seguir viendo un hello kitty zombie mira esa está más decente tú vas creando tus imágenes vale qué más qué más en este pin pin de ganso asesino consta 12 pesos te cuesta esta cosa 12 pesos y con envío gratis no manches está chido aquí desde una pulgada son pines vale a ver vamos a ver pokemon aquí le gusta pokemon pues hay chorro de porquerías de pokemon hay peluches hay banditas hay llaveros 47 unidades de pokémones para los crocs te digo aquí puedes agarrar muchas cosas para reventa no sé por ejemplo en ciudad son muy famosas estas chingadas chanclas compras unas de estas que son 47 y pues las vas vendiendo a tu escuela cada una son bueno en las 47 te cuestan 198 pesos pone 200 que las vendas a 20 pesos cada una ya le sacaste tres veces el valor a lo que invertiste eso es una de muchas cosas que llaveros peluches incluso hasta juguetes originales te encuentras de todo en esta página y a precios buenos lo importante es que por ejemplo te están regalando el envío gratis y con el bono el bono que puedes agarrar registrándote en esta dónde está esa madre del bono aquí escaneas y te registras y te van a dar mil pesos en cupones y te digo yo le mandé esto a un amigo y le salía esta gratis impresora 3d le salía gratis ahora sí que le mandé mira esta es una mini impresora 3d igual para que tú puedas hacer tus juguetitos le salía gratis ahora sí que hay un chorro de cosas padres para poder comprar disfrutar y revender aquí en estas páginas que por ejemplo igual me llaman mucho la atención los láser no me gusta mucho la atención es para apuntar al cielo para los que trabajan pues para nivelar mira así nivelan las las líneas de construcción las distancias lámparas y como te digo hasta calzones a ver calzones calzones de que nada de mujer no calzones de pokemon quiero a la canción de pokemon pero está esto viene halloween no halloween que hay para halloween están máscaras mira esta máscara en ciento cincuenta y dos pesos y con envío incluido para quitar desde la mona lisa para que te pongas de baby shark pedro pica piedra hay un chorro de cosas bastante bastante chistes de perra y los nieto ringo de dinosaurio así que de ajoloté marciano de mariposón no sé que aprovechen de alguien ranita ahora sí que chingo de cosas para el chingado perro puedes comprar el disfraz ciento sesenta y ocho pesos ya con envío el disfraz para el perro mira aquí le compraron a este y pues bueno esto es tema regístrate y vas a poder obtener muchas tarugadas de estas a muy buen precio incluso gratis te digo ahí te dan un cupón de mil pesos el cual puedes utilizar para poder hacer compras yo voy a hacer unas compras y te digo qué tal me fue vale dragon ball me gusta mucho dragon ball puedes comprar las esferas del dragón 269 pesos las he visto en mercado libre en 800 en mil pesos o sea si es buena mira a nuestra es una pieza esta es una pieza aquí son las siete piezas con la caja hay muchas cosas aquí para poder comprar y revender ahí en tu ciudad es sólo una idea en mayim bus de 88 mayim bus por cuarenta y cuatro pesos hola está bueno ocho piezas ocho piezas de mayim bus 44 post y con envío gratis y de una pieza a ver cuánto costó una pieza haces que es rando no aquí te a no ya ya vi ya vi o ya se me movió no sólo a una pieza 44 y a las 8 319 vaya decía yo está en batista de la va a comprar y año en bus de compra y te digo echate una mirada aquí a lo que son las la lengua que trae un ácido en la ley este hueve este está muerto este es mayim bus muerto hay un chorro de porquerías de aquí que pueden pues está divertirte un poco compras pero bueno por los precios que están dando bastante bien mira es que no vieron a mayim bus muerto vamos a repetir a mayim bus muerto aquí está y muerto pues bueno somos iron lockers vamos a comprar basura y él les cuento luego qué tal nos fue registrense y pues pueden encontrar cosas chidas mira este proyecto está padre Nuestra nota proyector para el cielo para la oficina y mira cómo proyecta este vale 386 pesos ya con envío de 606 a 386 y aparte envío gratis pero ojo a registrarte ahí donde te dije incluso hasta te lo pueden regalar regístrate y échale ojo a todo lo que te están dando con las promociones vale somos iron lockers nos vemos en el siguiente vídeo ahí cuéntenme qué compraron qué han comprado qué no han comprado en esta tienda vale hay muchas 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 cosas y que sí que sí funcionan y que llaman mucho la atención fundas nuestra chida de silicona así que aquí escoges el modelo y le das un 57 pesos una funda con envío gratis la reviene y bueno vámonos iron lockers